Vuelve la ficción nacional. Hace un tiempo largo que estoy buscando a una chica como vos. ¿Pero qué dices? Quiero saber por qué no puedo ir yo, por qué no me puedo ir yo. No, ya se los expliqué. Él está marcado, él está marcado, ustedes no. Ricardo, usted es un genio. Sin tocar. Supongo que vinieron a pasear unos días, ¿no? No, la idea es quedarnos. El regreso a la democracia también nos dio ganas de volver a nosotros. ¡Antonio! Ana Pérez Moretti. Gracias a que yo improviso, se mantiene este imperio que te gusta tanto de tu tío. Sos un Gil, Gil. Vos también sos un Gil. Se ve que heredaste el espíritu de tu abuela, Raquel. Debe ser esa sangre polaca y testaruda. Argentina, tierra de amor y venganza. Segunda temporada. Perdí a mi vieja. Y ahora me entero que tengo una hermana desaparecida. Quiero que me digas en la cara si es cierto que te vas a casar. Vuelve la ficción nacional por el 13.